Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball, hoy traemos de vuelta la predicción de los Player of the Week y como hacíamos antes esto es en estreno así que nosotros estaremos ahí en los comentarios con vosotros y cuando acabe el vídeo pues iniciaremos directo en Twitch. Como siempre recordamos que no tejéis todo vuestro apoyo en este tipo de vídeos porque bueno pues tienen su trabajo vale tanto el hacer las cartas como buscar la información vale ya decimos como siempre que esto lo que digamos como imposibles vale vamos a decir jugadores como siempre como los que más lo merecen los que nosotros creemos lo que creemos que va a hacer Konami que luego también es un poco aleatorio no tiran por tema de partner por tema de que les apetece o sin más entonces todos los jugadores que digamos en el vídeo al fin y al cabo van a ser jugadores que estén en buena letra vale que es también hay gente que le interesa para usar estos vídeos para eso para hacerse su equipo con buena letra etcétera así que por eso también están los posibles al fin y al cabo para sacar más letras para después ponerlos en el campo y vamos a empezar con los otros posibles que el primero sería Lewandowski jugador del Barcelona con un 8 con 1 hizo dos goles en esa victoria 4-0 hay que decir que Lewandowski podría estar perfectamente en el once titular que pasa que es que han habido muchas pero muchas coleadas entonces hay muchos delanteros que están por así decir por delante sólo que al ser Lewandowski y al ser de equipo partner pues aumenta sus opciones no aparte luego diremos más cosas de posible cruzelectio etcétera vale que también suelen mover ficha en ese tipo de bueno en los precios de week vale si por ejemplo va a venir un jugador precios de week pero ya está metido como próximamente en esa misma semana como cruzelectio pues no lo ponen porque va a venir en cruzelectio vale otra vez tendríamos a rapiña del barcelona también con 8 con 8 compartiendo mvp y una asistencia después otro delantero alexis sánchez del jugador del marsella con un 8 con 6 hizo dos goles aquí tenemos tres del chelsea yo creo que aunque no lo haya puesto como titular a ninguno yo creo que uno van a colar porque porque bueno acabaron ganando el partido tenían un jugador menos desde minutos muy temprano vale desde la primera media hora de partido y bueno tiago silva yo creo que tiene bastantes papeletas pese a no haber hecho gol ni asistencia vale tiene buena nota para no haber hecho ni gol ni asistencia como digo lo tendríamos a sterling con dos goles y baja nota y por último del chelsea a riz james con una asistencia después lateral izquierdo del montpellier que ganaron 0 7 mogu asa con un 8 con 6 hizo un gol una asistencia siendo uno de los mejores laterales de la jornada veremos que hacen si lo ponen o no después del montpellier tenemos otros dos que estaría wahi con un 8 con 8 dos goles una asistencia y el lateral derecho saco con un 8 con dos asistencias como decimos ha sido colada de muchas muchas goleadas vale luego tenemos a kumainer mcd del atalanta que dio la victoria a su equipo con el gol no tiene gran nota pero al ser club partner pues nunca se sabe no como digo después vamos con dos jugadores del psv que ganó 16 que estaría sangaré con dos goles un 8 con 1 y xavi simmons en media punta con un 8 con 8 que hizo dos goles jugó de extremo derecho ese partido de mira tenemos aleado con un 7 con 9 una asistencia lo mismo no creo que lo pongan pero bueno ahí queda la opción al igual que bruno fernández y como sabemos lo que le gusta poner a bruno fernández y encima ahora es embajador pues bueno después tendríamos a tielemans con un 8 con 9 no hizo ni gol ni asistencia pero es uno de los mejores mediocentros de la jornada con esa nota luego no lo van a poner no creo vale langoni de boca juniors en el juego tiene 59 y media por eso digo que no creo que lo pongan vale salió del banquillo para remontar el partido le dieron un 8 con 5 e hizo dos goles vamos ahora con el liverpool que ganó 9 a 0 que estaría el primero band y con un 8 con 2 hizo un gol después arnold con un 9 de puntuación hizo otro gol luis díaz con un 8 con 6 hizo dos goles el liverpool goleo o sea que seguramente venga alguno veremos si hacen como antaño que poner incluso a veces en esa coleadas dos jugadores vale aunque no creo así que bueno luego por parte del real madrid tendríamos a benzema con un choquecito y dos goles porteros no hay muchos que hayan destacado realmente pero tenemos a meret 8 con 3 que bueno empate a cero también como portero tendríamos a soria del getafe con seis paradas y del salenitana de la liga italiana tendríamos a bulay edía con 8 con 3 un gol dos asistencias ahora nos vamos a la liga francesa con simón con un 8 con 8 hizo un gol una asistencia al jugador del nantes vámonos ahora con el partido del certi que ganó 0 9 también igual que el liverpool que estaría abada con un 9 con 9 tres goles una asistencia jota con un 9 con 1 un gol una asistencia también el central y lateral del certi que aunque no están ahí puestos hicieron un gol y tienen buena nota y otra goleada esta vez en la liga portuguesa tenemos al braga que estaría avanza con un gol una asistencia y ricardo horta con un 8 con 6 y dos goles también lateral del sasolo con 8 con 2 una asistencia iría copoulos morato como central del benfica como uno de los mejores de la jornada también de la liga portuguesa tendremos vale el que se enfrentó al sporting de portugal que sería el chávez que sería el portero paulo víctor que fue de los mejores de la jornada aunque el mejor de todos fue somer vale que juego contra el bayern pero ese obviamente no va a venir porque porque es jugador libre vale que se llama nuevo etcétera jugadores que aparezcan al juego como libre no se le actualiza la letra vale con lo cual no tiene opción de venir en los player of the week tanto paulo víctor como steven vitoria central muy buena nota pero no creo que vengan después tendríamos a colar con un 9 hizo dos goles el jugador del ranger y por último estaría estu piñan con otro 9 que hizo tres goles con el full city vale otros jugadores a tener en cuenta ya sea para la letra o que les dé el verazo y los pongan sería tiago yaló del lil central un 7 con 8 un gol cerrar jucla lleva semanas destacando dos goles macron y vendrán letra no creo que lo pongan destacado tras musen del feien or tenemos a santiago jiménez del feien or que fue compartido el mvp con ramos se vale saliendo del banquillo una asistencia joshua kimmich de los mejores del partido del bayern aunque empataron y también tenemos a elia del young boys vale segunda punta un 8 con 6 un 1 asistencia e incluso un portero vamos ahora ya con los titulares vale cuáles son los que más opciones tienen de venir y empezaríamos con sepe jugador de salir nitana hizo seis paradas entre ellas una triple parada le dieron un 8 con 3 y su equipo ganó 4 a 0 como he dicho porteros no hay muchos que hayan destacado y este con esa triple parada y el resto es buena actuación pues tendría bastantes opciones vale luego lateral derecho tendríamos a frimpón el everkusen que ganó 0 3 y frimpón vale como lateral hizo dos goles el siguiente sería dalot del united con un 8 con 3 hizo una asistencia el partido lo ganaron 0 1 él fue el que dio la asistencia aunque como ya hemos dicho también el que metió gol fue bruno fernández y con lo que le gusta ponerlo y al ser embajador pues bueno podría venir perfectamente pero nos decantamos más por dalot luego centrales no hay mucho que han destacado vale los que han destacado bueno ha sido un gol sin mucha no como digo para mí se podría inventar perfectamente a ver inventar tampoco sería la palabra vale pero yo creo que uno de chelsea como he dicho podrían poner y podrían ser perfectamente y ese tiempo sirva pero gabriel magallanes tiene baja nota hizo el gol de la victoria el minuto 85 vale que pasa igual no lo tienen en cuenta porque porque si yo el gol de la victoria pero el primer gol vale que le metieron al arsenal fue error suyo entonces pueden ponerlo perfectamente el mvp fue para odegar podrían meter pues como digo un tiago silva y entonces meter a odegar vale no lo sabemos es la intuición el siguiente sería yo mario con un 8 con 6 hizo dos goles en esa victoria 3 a 0 del benfica y llegamos a la media punta aquí no tendría que haber ninguna duda vale tendría que venir tresor cien por cien que pasa a veces le cuesta poner jugadores de otras ligas o bueno da igual que un jugador haya hecho hat-trick o incluso cinco asistencia vale que si uno que es más conocido o tiene más media para decirlo más nombre hace un gol o una asistencia pues suele tirar por ahí vale o sigue parla etcétera vale tresor lleva pues un arranque de liga espectacular vale tiene un 8 con 9 de los que más nota tiene en el centro del campo esta jornada dos goles una asistencia del gen lleva como digo 23 jornadas haciendo eso un gol dos asistencia dos goles una asistencia en el juego es bastante bastante bueno el potencial que tiene así que de venir destacado sería una carta bastante jugosa y el siguiente sería gaspo jugador del psv que ya hemos visto a un jugador antes en otros posibles pues tiene un 9 con 8 hizo un gol dos asistencias en esa goleada dembélé como digo cualquiera de barcelona van a poner vale si no es dembélé va a ser rapiña y si no es rapiña va a ser lewandowski dembélé con un 8 con 8 de los mejores del partido con dos asistencias aunque como tal el mvp se lo dieron a lewandowski como tal en el partido de la liga vale pero por no otras tal lo que mejor tienen es rapiña vale y vamos ahora con los delanteros que empezaríamos con un jugador del celtic furuhashi con un 9 con 8 tres goles una asistencia en esa goleada 9 a 0 furuhashi que ya hemos tenido como nominativo y ahora diremos la posibilidad de que hay de que no venga furuhashi entre otro y entonces cambie todo vale pero bueno vamos a continuar la otra goleada obviamente vale el liverpool también con firmino como bueno uno de tantos que destacó en ese partido pero firmino con un 9 con 7 fue el mejor con dos goles y tres asistencias a ver que pasa que en el liverpool pues pueden poner perfectamente un delantero un centrocampista y un defensa vale con todo lo que destacó pero bueno yo creo que de poner a uno sería firmino aunque también es verdad que hay demasiados delanteros entonces podrían dejar incluso fuera a firmino y poner a un bandit o poner a un arnold vale y el último sería halan con un 9 con 3 tres goles en un partido que iba perdiendo 0-2 sus goles pues sirvieron para remontar el partido y así conseguir la victoria 4 a 2 así que halan no debería haber duda de que va a venir y lo de furuhashi que pasa vale en estas predicciones siempre hacíamos también la predicción de los próximos club selection que pasa que este año le están haciéndolo un poco diferente pero que se viene el próximo fin de semana vale porque el que no lo sepa los club selection los ponían en base a lo que se jugaba el fin de semana siguiente que partidos importantes o de renombre hay el fin de semana siguiente pues bien el sábado tendríamos un celtic rangers aunque ambos equipos están licenciados han perdido lo que sería el partner vale ya no son club partner entonces de poner club selection o algo relacionado con ellos pues no vendría furuhashi vale y entonces meterían yo que se pues ese bandoski vale y también el domingo tendríamos un arsenal united que no hemos tenido demasiados club selection así que podría ser perfectamente así que chavales os pondremos ahora el link ahí por el chat vamos a ir al directo en twitch vamos a probar un nuevo equipo y vamos a seguir hablando de bueno pues de estos jugadores que han destacado etc algunas dudas y a seguir probando el gameplay compartid el vídeo dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más un abrazo a todos los que estéis ahí por el chat y nos vemos ahora mismo en el directo de twitch adiós adiós